Fraga anunció, a poco de tomar posesión en julio de 1962, que pronto habría un nuevo marco legal para la actividad periodística. Pero hasta 1966 no logró que entrara en vigor. En el Interim, varias comisiones analizaron los eventuales cambios a implementar, y los proyectos sufrieron todo tipo de embates de quienes no querían modificar nada. El nuevo gobierno, aunque menos identificado con las tradicionales familias del régimen, encarnaba proyectos políticos diferentes de cara al futuro. Inmovilistas y aperturistas comenzaban a insinuar una puja que se prolongaría hasta la muerte de Franco. En ese contexto, la ley de prensa adquiriría una importancia significativa para acompañar o para obstaculizar el proceso de cambio dentro de la sociedad española. Fraga se movió con cautela extrema para evitar conflictos irreparables con el sector más conservador del franquismo. El primer borrador de ley de prensa estuvo listo en 1964. Las correcciones realizadas por Franco al proyecto obligarían a redactar por lo menos otras cuatro versiones antes de que estuviera en condiciones de ser analizado por el Consejo de Ministros. La ley, finalmente aprobada en marzo de 1966, no era un prodigio de libertad, pero resultó un importante avance sobre la anterior. Se suprimía la censura. Lentamente variaron los códigos periodísticos tan habituales hasta entonces como el de darle trascendencia a noticias de escaso valor y reducir a la mínima expresión aquellas que podían contravenir los intereses del régimen. Este nuevo encuadre legal también favoreció la divulgación de los principios y normas en que se basaba la democracia, algo virtualmente desconocido por las nuevas generaciones de españoles. Con todo, el poder de los medios y la difusión de puntos de vista cada vez más independientes en relación a los oficiales se fue consolidando. El incremento de la oposición durante el tardofranquismo se reflejó en forma sistemática en las publicaciones. Y lo mismo ocurrió con otras modas y costumbres propias de la modernización de la sociedad española. El destape sexual y la exaltación del consumo comenzaron a competir por el espacio central de los diarios con las noticias políticas nacionales e internacionales. Incluso las internas de gobierno se filtraron en algunos casos por los discretos muros del Palacio del Pardo para llegar a las páginas de los periódicos impulsadas por ministros interesados en que se difundieran.